La Constitución señala ciertos requisitos para ser ministro de la Suprema Corte. Alguien que no es abogado no puede estar como candidato a ministro. Alguien que no tenga 10 años profesionales, digamos, de ejercicio profesional, no puede estar como candidato. Atención todos, absolutamente todos, porque lo que prepara ya la Suprema Corte, el Poder Judicial, los ministros, los jueces corruptos, es darle la torre a todos los proyectos del presidente López Obrador para los mexicanos. Ahora, a unos meses de que deje la presidencia, pues están listos para echar para atrás y cancelar el Tren Maya Mexicana de Aviación. También quieren echar atrás los trenes de pasajeros, entre otros proyectos sumamente importantes y que todo esto, bueno, pues es parte de una venganza de parte de los ministros. Norma, perdón, Olga Sánchez Cordero está de acuerdo con todo esto, al igual que el ministro Saldívar, que tampoco ha salido muy afín, no ha salido tampoco muy leal. Entonces, de verdad que esto se empieza a complicar. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente para poder frenar esto que están planeando? Y es que, miren, aquí está, en abril ya tienen hasta fecha para esta cuestión. Le van a dar palo al presidente López Obrador y a sus proyectos. Y los ministros ya están empezando a armar sus bloques para desechar o bien aprobar el proyecto. Sin embargo, parece que la mayoría está reunida para poder echar atrás todos estos proyectos. ¿Qué es lo que van a echar para atrás? Bueno, pues dice aquí, la Corte se dispone a invalidar reformas estratégicas del gobierno del presidente López Obrador que, entre otras cosas, arrebatan a la Secretaría de la Defensa Nacional el control del Tren Maya. O sea, ya le tenían ganas al Tren Maya desde hace mucho tiempo y ahora encontraron la manera perfecta. Lo quieren privatizar, le quieren, lo quieren echar a perder, ¿no? Porque si lo quieren privatizar, pues ya saben lo que van a trepar en esos trenes, van a meter sus mercancías prohibidas. Y no, así no es lo adecuado, dice. De aprobarse los proyectos enlistados para sesionar en plenos programados entre el 9 y el 11 de abril y de prevalecer la lógica jurídica observada en el Supremo Tribunal, se abrirá también el camino para acabar con el sueño presidencial de una mexicana de avesión militar y con el control del ejército sobre los aeropuertos. También sabíamos que iban a ir sobre los aeropuertos. El golpe que el presidente dio sobre la mesa al poner a la Marina y al ejército mexicano a controlar los aeropuertos era para frenar el trasiego de mercancía prohibida y de dinero en estos aeropuertos y estaba funcionando bastante bien. Pero como se vieron amenazados en cuanto a sus intereses, porque sabemos que la mafia y los políticos, obviamente aliados a la mafia, están parados de pestañas porque no van a tener la manera tan fácil de poder mover su mercancía. Dice, están listos en el máximo órgano de justicia cuatro proyectos de resolución para acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición contra decretos aprobados por la mayoría legislativa de Morena en la sesión del 28 de abril de 2023. En los cuatro casos correspondientes a las modificaciones a las leyes del servicio ferroviario y de vías generales de comunicación, a la ley para el control de precursores químicos, a la ley general de bienes nacionales y a la ley del Issste, la propuesta de los ministros es la misma, se invalida el decreto por violaciones al proceso legislativo. Esto es lo que están promoviendo y al mismo tiempo se ponen a liberar a varios líderes delincuenciales, o sea, no nada más le dan a la torre a los proyectos que ha impulsado la Cuarta Transformación, sino que encima siguen dando muestras de su incompetencia y también de su corrupción y deshonestidad al ponerse al servicio de los delincuentes. Les digo, están al servicio de los delincuentes. Se hizo esto de poner a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional a poner orden en los aeropuertos para que los jefes delincuenciales como estos que estamos viendo en pantalla no puedan manejar su mercancía ni utilizar aeropuertos civiles para sus porquerías. Y luego, también el SAT dice, con artimañas, grandes firmas obtienen millonarias devoluciones, advirtió el SAT a la Suprema Corte. El SAT expuso que las empresas utilizan al fisco como un instrumento para generar rendimientos excesivos de los montos entregados mediante el pago de un crédito fiscal. O sea, de veras que no tienen la más mínima vergüenza. Lo peor es que los supuestos personajes que fueron reclutados por la Corte de Transformación para consultarles, para que dieran asesorías como Olga Sánchez Cordero, como el ministro Salívar, ya ni prontos ni perezosos se pusieron a decir que están en contra de la reforma al Poder Judicial y mucho menos que los ministros sean electos por el voto popular. Porque, claro, ellos todavía tienen injerencia dentro de la Corte, tienen gente que les son leales en la Corte y, pues, al ser designados por el voto popular, pues, obviamente, ya no van a tener manera de colocar a su gente dentro de la Corte. Y así lo dijo Olga Sánchez Cordero, por si fuera poco, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, una Olga Sánchez Cordero que, como secretaria de Gobernación, fue un fracaso, una Olga Sánchez Cordero que tiene varias concesiones de agua, se las quita a los campesinos, a los agricultores, para regar ellas sus propiedades. Entonces, todavía tiene el cinismo de darle entrevistas a López Dóriga. Vamos a escuchar. Cuando lo dije el día de ayer, dije elección, no estoy de acuerdo con elección abierta. ¿Por qué? Porque hay idoneidad y elegibilidad en los ministros. La misma Constitución señala ciertos requisitos para ser ministros de la Suprema Corte. Alguien que no es abogado no puede estar como candidato a ministro. Alguien que no tenga 10 años profesionales, digamos, de ejercicio profesional, no puede estar como candidato. La persona tiene que ser verdaderamente honesta, tiene que tener conocimiento, tiene que tener una... Si así fuera, no hubiera llegado un Medina Mora de ministro de la Corte. Estoy de acuerdo en que tenga que ser abogado y obviamente el presidente así lo va a poner, de que tenga que ser abogado. Pero no por el hecho de que sea abogado ya le da toda autoridad para que sea designado por el presidente en turno, simplemente por ser compadre del presidente en turno. O sea, eso no se puede y me parece que de Olga Sánchez no me sorprende, la verdad. Pero de Saldívar, que le están dando toda manga ancha, me sorprende bastante que tampoco quiera esta reforma de elegir a los ministros vía el voto popular, ¿no? Y esto lo hacen, esto de querer cancelar el Tren Maya, esto de querer cancelar Mexicana de Besión, de hacer todo este freno que pretenden, justo en el momento en el que Tren Maya está levantando el vuelo, simplemente desde su inauguración, que fue cuando les gusta, a finales de noviembre, principios de diciembre, ya van 37 mil personas que han viajado en el Tren Maya y que han estado conforme. Igual, Mexicana de Besión poco a poco va levantando el vuelo después de una década, prácticamente más de una década, de estar en el olvido, de haber pisoteado los derechos de los trabajadores, pretenden que ya, mágicamente, Mexicana en automático levanta el vuelo y no, esto es cuestión de tiempo, por eso el presidente confía en la consolidación de Mexicana de Besión, pero ya le quieren quitar el vuelo, ya le quieren quitar la magia, quieren quitárselo a la Secretaría de Defensa Nacional para privatizarla o no sé qué es lo que quieran hacer y vuelva a lo mismo, quieren volver a mandar sus porquerías, sus mercancías a través de estos vuelos y como mucha transición ante el presidente fue precisamente frenar este trasiego a través del transporte aéreo, pues sobre eso va, y lo mismo en el tema de los trenes. Entonces, ojo con eso, hay que presionar, no hay que dejarnos definitivamente de toda esta situación. Mientras tanto, yo voy al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!